¡Vamos, respeto! Esto consiste en un encuentro de lo que es el arte urbano y la práctica activa de la memoria como ejercicio comunitario. Estoy muy orgullosa de ser convocada acá en un marco más grande donde también hay bandas de reggae, de cumbia y lo que nos une a todos es el interés por transformar socialmente todo lo que fue veneno y transformarlo en medicina. Nosotros somos músicos del estilo oral, el rap transmite oralmente cosas que han pasado y también protesta. Entonces, para mí este es un escenario privilegiado para hacer esta fusión que no sea el arte por el arte mismo, sino que se trate de un arte comprometido y un arte inclusivo. Me interesa la cumbia, me interesa el rap y el reggae como estilos de eje pero también me gusta transitar lo electrónico y el folclore. Estamos festejando los 30 años de democracia en un encuentro de arte público, de muralismo, sobre paneles. Y bueno, fuimos invitados por la Secretaría de Cultura, mandamos un boceto haciendo relación a lo que nosotros trabajamos que es la técnica del fileteado, llevándolo a las grandes dimensiones del mural. Es un género popular que nos caracteriza, que nos da identidad. Antiguamente se pintaba el carro, el colectivo. Lamentablemente, solamente para muchos quedó como un merchandising porteño y nosotros queremos reivindicar los principios de esta técnica que tenía que ver con lo callejero, con esa apropiación que hace la gente de los símbolos, los colores, las frases. Por eso nos gusta estar acompañando y estimulando a los referentes de los barrios que nos llaman y nosotros muy gentilmente vamos a pintar en La Matanza, en San Miguel. Tenemos ya desde el 2005 varios murales hechos que nos demuestran que algunas sutilezas que tiene esta técnica son propias de nuestra gente. Bueno, todo esto comenzó en el año 2009 con un taller de música versada popular latinoamericana que estaba encargado yo, un taller que impulsó la Universidad de San Martín dentro del penal de José León Suárez, de la unidad carcelaria número 48. Empezamos a componer canciones y bueno, a partir de ahí se fue generando un núcleo de composición que un día dijimos, bueno, tenemos que grabar un disco. Armamos un estudio de grabación dentro del penal donde vinieron todos los músicos invitados también a participar de canciones compuestas en letra y música por los chicos. Estar dentro de una cárcel es estar privado de muchos derechos, hasta el de expresión, hasta el de hablar, de denunciar. Y creo que la mejor manera que conseguimos nosotros a partir de la universidad de romper el sistema ese, es haciendo arte, escribiendo canciones y por medio de las canciones hacer las denuncias. ¿Por eso? Rompiendo el sistema. Arte y Memoria, acá en la ESMA, fue un centro de detención. Qué paradoja, porque yo acá cuando era más pibe, hice mi carrera de suboficial acá en esta escuela. Después de mucho tiempo, cuando yo pedí la baja, de encontrar a mis viejos, porque no conocía a mis viejos, de encontrar a mis viejos, pedí la baja y después de mucho tiempo volví a la ESMA. Pero volví el año pasado por el lanzamiento de la segunda edición de un libro de poesías que se hizo en el penal.